Número 17 C murió Y Vegetta El gran Vegetta Ese no, Vegetta Goku Blanco, pero Vegetta No, pero ya tema serio chicos Vamos a tirarnos unas dos semanas Sin haber capítulo de Dragon Ball Super Cosa que la verdad Me pega aquí en el pechaco Esta dos semanas siguientes no habrá capítulo de Dragon Ball Super Y el siguiente será, ojo Este no, el día 10 de marzo Y creo que nos quedan dos capítulos o tres Para terminar Dragon Ball Super Así que me va a doler bastante Y el tema serio, el pobre Vegetta Lo han echado del ring Y es que sinceramente esta ha sido la mejor saga Del principio de los Super Saiyajin Y voy a hacer un vídeo sobre esto Porque la verdad creo que se merece un homenaje Tanto él como el número 17, cosa que no he hecho Porque en Youtube hasta vale La vida es dura Pero prometo de verdad hacer un vídeo en homenaje a Vegeta Y un homenaje a número 17 Como nos vamos a tirar dos semanas sin haber capítulo de Dragon Ball Super Pues puedo meter digamos otra clase de contenido Y a mi, en lo que me aspecta De toda la saga de Dragon Ball Esta me ha parecido la mejor Junto Zeta y Super Del principio de los Super Saiyajin Vegeta Y es que aquí se ha lucido Un montón de veces Y no lo han humillado Es normal que Jiren le meta una paliza Porque Vegeta ya no puede No puede con su alma Es que no puede más Es que contra Topo utilizó ya todo lo que le quedaba de aquí Y encima sigue luchando contra Jiren Así que me parece La mejor saga de Vegeta Con diferencia A todas También me hace mucha gracia Porque Cuando comienza el capítulo Y dice Vegita Se va a intentar Que forman Super Saiyajin Y dice Pues con esta forma hermano Te voy a pegar Jiren No con esas palabras Pero ya sabéis Yo lo digo Y va a pegarle Va Pero acaba pillando La vida es así Por Vegeta Siempre le pegan Y luego también Hay una parte en la que Él Es salvado Por el glorioso Guapo Y sexualmente sexy Aquí estoy yo Va a salvarte Amiga Pulgontes Y es que ahí estaba Ya decía yo Digo yo ¿Cómo se ha salvado? Si está volando ahí No Pulgontes agarró Al príncipe de Super Saiyajin Vegita O a lo mejor Hit Uno de los dos No ya tema En serio El capítulo Me ha gustado Cierto es Me ha recordado un montón Más a Terra con Bolzeta Porque si hay que ha pegado Bolzeta Normalmente se empiezan a pegar Un montón de veces Pam 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 Bocadillo de De agua Y eso no existe ya Pero nos lo inventamos Como siempre Y esto me ha recordado un montón A la Z En medida que Los personajes Hay un capítulo Donde acaban pillando un montón Y no solamente son dos golpes Como normalmente Se ven últimamente En todos los animes Por eso este capítulo Me ha gustado No hay mucho que sacar Sinceramente Pero Quiero hacerlo porque Vegetta me ha parecido Uno de los mejores personajes Del torneo sin duda Y creo que se merece El resumen de este capítulo Que lo han tirado fuera Así que vamos allá Un pequeño resumen así De curiosidad y tal Aunque no hay mucho que sacar Pero bueno Vamos a hablar poco a poco De esto hermano A lo mejor luego hay un directo De Xenover 2 Así que muy atentos O lo habéis tenido antes No sé La vida es un misterio De ensayos y parrafadas Y es que el capítulo Comienza con el guapo De Vegetta Sama Diciendo Me cago en Dios Me ha pegado una paliza Estoy un poco en la mierda Creo que no me puedo mover mucho más Que quedarán 3 minutos del torneo Pues bueno Se hace un poco largo Esos 3 minutos son unos 60 minutos o más De capítulo Pero que no pasa nada Pues comienza Con Baguette O sea Vegetta Sama Diciendo Yo gano Claro yo gano Pero le pegan Como siempre Luego recuerda A Kiave A este Esmirriao A su familia De pelo azul Y pelo lila Que ahí hay una variación De color un poco Extraña Y a la poco pelo De Bra Se vuelve a levantar Diciendo Oye Mira que no voy a rendirme Porque mi familia Está aquí Sabes No quiero que mi familia Se muera Y le vuelven a pegar Pero sinceramente Es bonito ver Como se sigue levantando Una y otra vez Constantemente A pesar de que no puede más Y Jiren no se está forzando Porque es que no se está forzando Y lo sigue haciendo A mi me ha cautivado El corazón Al ver a Vegita Forzarse tanto Sin rendirse Ni una sola vez Hasta que ya Evidentemente No puede más Y encima fue salvado Por el todopoderoso Guapo Y sexualmente sexy De Pulgon 3 Esto equivale A que tiene más honor El príncipe De los Super Saiyajin Y después de ser salvado Por el gran Pulgon T Él sigue tirando Un Final Flash En modo base Sin nada de fuerza Pero lo tira Y no le hace nada Luego le vuelven a pegar Como siempre Y empieza ya a llorar Esto la verdad Me dio un poquito En el corazón En plan tío Está llorando Vegita Tío En plan mira Es que no puedo más Tío De verdad He hecho todo lo que Lo que he podido Y mira Kakaroto Lo dejo en tus manos Te di un poco de ki Que tampoco es mucho eh Pero te di un poquito Lo que me queda Y ahí le da un poco de ki Confía en Kakaroto Man Goku se transforma En Super Saiyajin Blue Pero Acaba pillando también No puede hacerle nada Contra Jiren Y de un golpe de Jiren Pues ya acaba en modo base Y no puede hacer Absolutamente Nada Más tarde Goku Acaba pillando Por Jiren Ahí en plan Un poquito Ahí le pega Pim pam pum Como no eh Pobre Goku Ahí pillando Y Goku recuerda Cuando va Va a perder ya Recuerda a todos Ahí en su mente Todo flama En plan tío No puedo perder Es que si pierdo Nos morimos Y yo no quiero que nos muramos Como se murió Número 17 Y se transforma en Migate no Goku No White El Migate no Goku White de verdad No el White Que es blanco White en plan de Gia que está flama Y White pelo blanco Me entendéis No más o menos Y claro Cuando se transforma Por todo el mundo No me he quedado en plan Hostia que se ha transformado Pero como esta no es la transformación Definitiva Pues ahí está Y le mete un puñetazo En las costillas Jiren sin esfuerzo En plan Toma capucho ¿No me has pegado tú a mi? Pues toma puñetazo Y lo que puedo sacar De conclusión de todo esto Es que a Jiren se le ve las pupilas Y ya hostia Jiren tiene pupila Pues eso parece Yo no lo sabía Pero tiene pupila Y me alegro que le haya pegado Me empieza a caer un poquito mal Jiren Y luego en el siguiente capítulo Ya se ve que se transformará En Super Saiyan White Pero para eso habrá que esperar Dos semanas Aunque lo vamos a ver En Dragon Ball Xenoverse 2 Que seguramente tendréis un vídeo De esto Es que no tengo mucho que sacar De este capítulo Ni lo positivo Ni lo negativo Para mi todo esto ha sido positivo Y de negativo Podría decir que La animación La animación ha sido un poco Cutre En muchas escenas ¿Vale? Y quitando eso No tengo ninguna queja Es que no No he encontrado nada malo En el capítulo No hay mucho de donde sacar Tampoco Pero no he visto Nada malo en el capítulo Que no me haya No gustado Lo que me Desconciertas Donde está Freezer Que me parece a mi Que Freezer va a ganar el torneo Pero que no O sea que chicos No puedo sacar nada negativo De un capítulo Donde tampoco ha habido Muchas cosas Y lo único que he visto Un poquito así mal A veces ha sido la animación Porque todo lo demás Sinceramente a mi me ha gustado Yo no se tu Pero ponme en los comentarios Si tu Puedes sacar algo negativo De este capítulo ¿Vale? Quisiera saberlo Si hay algún fallo O algo Y ponmelo en los comentarios Porque yo ahora mismo No puedo sacar nada Y tengo mucha curiosidad Por ustedes Porque saquéis algo negativo De este capítulo De Dragon Ball Super Sin mas Me voy Que te voy a grabar otro video Se os quiere Este hombre guapo y fuerte Y sois los mas guapos Y mejores del universo Viva Pulgontes El amarillo Y el salvavejetas Y dale un click A una de las dos imágenes Para ver otro pedazo de video En el canal Y recuerda que si no estas suscrito Suscríbete Si tu quieres tener el key Del buen y guapo De Son Goku ¡Suscríbete!